Y lo tenemos entonces a Fabián con nosotros. Doctor Fabián Mettler, ¿cómo estás? Hola Rosana, hola Claudio, buenas tardes. Un gran saludo a la audiencia. ¿Cómo están ustedes? Bueno, te llamamos Fabián primero porque quiero que nos cuentes, o te vimos, ingresando a la plaza con Luis. Contanos cómo fue eso, cómo fue el recibimiento y cómo la gente se acerca a Luis, ¿sí? Sí, fue una jornada histórica, bueno, con el compañero Luis, desde el foro contra el Laufer y bueno, con los compañeros de miles. Hola. Uh, se nos cortó la comunicación, no sé si la podés restablecer. Para que podamos seguir charlando con el compañero Fabián, ya lo vamos a recuperar. Permitente de aceito, hola. Hola, hola, gracias. Te habíamos perdido, Fabián. Contanos un poquito lo de la plaza, ¿sí? Sí, decía que, arranco de vuelta, decía que, bueno, ahí con Luis se armó la columna de miles y el foro contra el Laufer y marchamos esas ocho cuadras hasta la plaza y fue una muestra impresionante de afecto hacia el compañero, hacia Luis, ovaciones, aplausos, fotos todo el tiempo, lo cual demuestra que el pueblo es agradecido con aquellos dirigentes que son coherentes en su lucha, bueno, y que no tienen temor, que son corajudos para enfrentar al poder, que incluso se han bancado en la cárcel, como en el caso de Luis, ¿no? Yo sabía que Luis tenía muchísima adhesión popular, pero bueno, parecía una estrella de cine, te digo, fue impresionante. Bueno, ingresamos a la plaza, una plaza llena, bueno, una manifestación contundente, para decirle no al Fondo Monetario, bueno, EVE con claridad medidiana, hablando directamente al presidente de la nación, en una etapa, yo creo que bisagra de la historia argentina, no por las elecciones ahora del 14 de noviembre, sino por el vencimiento de capital e intereses de marzo del Fondo Monetario. Ahí va a haber un punto de inflexión importante, y bueno, veremos si el gobierno profundiza las medidas para el lado nacional y popular, o si se entrega al poder económico y al Fondo Monetario, ¿no? Veremos qué ocurre, qué tipo de acuerdo se firma. Yo creo que EVE fue muy clara, planteándole a Alberto, que esa deuda es ilegítima, que fue tomada, digamos, violando el propio estatuto del Fondo y las normas de derecho interno, y que fue dinero, digamos, puesto para la campaña de Macri, ¿no? Así que fue un apoyo, más allá de una crítica, en realidad fue un apoyo al poder negociador del gobierno argentino frente al Fondo Monetario, digo, para que tenga mayor poder, para extender el plazo de la negociación y bajar la sobretasa, ¿no? Así que fue una manifestación contundente. Para que vean que estamos atrás bancando esa decisión, ¿no? Sí, 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 la verdad que, a ver, yo lamento que haya habido dos actos, en realidad habría que haber trabajado para lograr la unidad del movimiento obrero, del movimiento social y hacer un solo gran acto, digamos, de apoyo al gobierno y, bueno, y de repudio a la política del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto?, porque el gobierno de Macri terminó, pero las consecuencias nefastas siguen vigentes. Digo, no, yo no coincido con aquellos que plantean que el gobierno de Macri fue un fracaso. El gobierno de Macri fue un éxito desde el punto de vista de las cosas que ellos vinieron a hacer. Vos fijate que, bueno, a nivel social fue un holocausto, pero hubo una pequeña minoría que se enriqueció brutalmente. Si no, tampoco se explica el endeudamiento. Argentina estaba desendeudada. El vencimiento más importante lo pagó Cristina antes de irse, que fueron 6.200 millones de dólares, que fue el BODEN 2015, el RO15, que había sido emitido para compensar a los bancos en el 2001. Bueno, luego, durante el mandato de Macri no había ningún vencimiento de deuda importante. Sí había un reclamo de los buites, que eran alrededor de 6.000 millones, que eventualmente, si bien no correspondía pagar, porque es también una deuda ilegítima, si el gobierno de Macri hubiera querido pagarlo, se endeudaba por ese monto, por 6.000 millones y cancelaba esa deuda. Sin embargo, el gobierno de Macri se endeudó por 140.000 millones de dólares, emitió casi 95.000 millones de dólares en bonos. Luego, el manotraso abogado del 2018 con el Fondo Monetario. ¿Dónde fueron esos dólares? ¿Para qué el gobierno argentino se endeudó en dólares? Bueno, la explicación es clara. Lo que hizo es después mal vender esas divisas a los sectores que fueron los grandes ganadores del modelo macrista, ¿no? Ahí hay un informe del Banco Central, de marzo, donde casi con nombre y apellido plantea qué uso tuvieron esas divisas. Y se fueron cerca de 86.000 millones de dólares al exterior, para engrosar lo que se llama formación de activos externos, es decir, fuga de capital. Este es el destino, digamos, que tuvo el endeudamiento externo en la Argentina. Por eso la deuda, en esa porción que se fugó, es ilegítima y no corresponde pagar. Y yo creo que el pueblo argentino se manifestó en forma muy contundente el 17 de octubre, encima de una fecha simbólica para el pueblo argentino, diciéndole no al pago de una deuda ilegítima. Sí, mira, en función de todo esto que vos estás planteando, ¿no?, donde hay datos cuantitativos, donde hay cuestiones que no son hipótesis vagas, sino que hay números precisos y concretos, y como alguien de los medios de comunicación, ¿no?, digo, indudablemente el fondo es cómplice junto con el gobierno anterior de endeudarnos de esta manera. Nosotros hablábamos recién con Rosana que para sacar un crédito del banco, esto, vuelote, te hacen hasta un ADN. Acá, sin embargo, creo que fueron 56.000 millones de dólares el último ingreso de dinero a través del fondo que se esfumó, que se lo robaron, ¿no?, porque vamos a hablar acá, son quitados, se lo han robado. ¿Cómo puede ser que esto no se pueda transmitir a gran parte de la sociedad que se niega a poder entender esto, que se niega a poder entender lo que implica el ajuste del FMI, que lo pagamos la mayoría del pueblo argentino? ¿Cómo puede ser? ¿En qué estamos fallando comunicacionalmente para no poder lograr que esto pueda impactar en la totalidad de la población argentina? Claro, ahí hay uno de los principales problemas que ocurre, es que los beneficiarios principales de ese endeudamiento fueron los dueños de los medios monopólicos. Digamos, si uno empieza a ver qué es lo que se llevó Mañeto, qué se lo llevó Mitre, lo que se llevó Aranda, digamos, Clarín y La Nación, se llevaron miles de millones de dólares, digamos, toda la clase alta argentina, que en realidad no son más de 15.000, 20.000 personas, son los beneficiarios principales de ese endeudamiento. Los dólares se tomaron prestados porque no estaban en el Banco Central para que la clase alta argentina pudiese convertir los pesos, que venía ganando desde hace muchísimo tiempo atrás, a dólares y los pudiera juzgar. Entonces, ahí uno entiende, claro, que los medios, ¿qué van a decir del endeudamiento? No, no van a hablar en contra, no van a plantear la ilegitimidad de la deuda, que es una deuda, además, que está flojísima de papeles, porque no hay un dictamen del Banco Central, no hay un dictamen de la Procuración del Tesoro, digamos, no hay ningún acto jurídico-administrativo que haya avalado, digamos, el volumen que tuvo ese endeudamiento, porque fueron un crédito de 57.000 millones de dólares, del cual se desembolsaron 44.400. Digo, flojo de papeles de los dos lados, del lado del Fondo y del lado de la Argentina, es decir, jurídicamente es nulo de nulidad absoluta el acuerdo que se celebró. Acá lo que correspondería hacer, desde mi punto de vista, es llamar, digamos, a todos los sectores que se beneficiaron con el endeudamiento, que se llevaron los dólares, y plantear, digamos, un empréstito forzoso, en moneda dura, para todos los que se llevaron, pongámosle a partir de 100.000 dólares, 200.000 dólares, pongan, digamos, una parte, porque el problema que tiene Argentina es que le faltan dólares, digamos, no puede haber crecimiento, la economía no puede funcionar si no tiene dólares. Y no solamente que no tenemos dólares, sino que los debemos en esa magnitud. Y ahora en marzo está este vencimiento de casi 20.000 millones de dólares, que es imposible de pagar. Es completamente imposible de pagar. Entonces, digo, o vamos al default, o vamos a un acuerdo de facilidades extendidas, que va a ser seguramente nocivo, o vamos a un replanteo de la relación con el fondo y un acuerdo a 20, 30 años, que Argentina pueda recuperarse, pueda juntar las divisas, y eventualmente pueda pagar. ¿Qué pasaría si vamos a un default? Lo que pasa es que el sistema financiero internacional es muy duro. Argentina ya estuvo en default. Yo creo que para ir a un default, un default aislado nos perjudica. Digamos, una cosa es una negociación, armar una especie de club de deudores y plantear ahí un default y otra cosa es un default aislado. Yo creo que hay que amenazar de todos modos con eso, porque, digamos, el dinero, el destino que tuvo ese dinero no fue para potenciar el aparato exportador, no fue para aumentar la producción, no fue, digamos, para invertir en la economía que permita generar más dólares y repagar esos créditos. Porque no está ni bien ni mal endeudarse si uno se endeuda por el objeto de crecer y recuperar, digamos, esa inversión y repagar los créditos. El problema es que como si vos vas al banco, pedís un crédito, dejás la plata en tu casa y va tu marido, se la lleva y va al casino y se la patina. Es decir, vos tenés la deuda y no tenés la plata. Esto es lo que hizo el Macri. Tomó la deuda, entró la plata y se la llevaron un puñado de vivos. Son los que manejan el país, ¿no es cierto? Son los que hoy están potenciando... Digo, ¿no? Tomando un ejemplo muy vulgar, muy pequeño, o sea, si vos tenés que sacar un subsidio o una entidad de bien público del ministerio, te piden hasta la ADN y vos después tenés que hacer una rendición de cuentas, ¿no? Si vos me decís que el dinero está industrializado, se abrieron fábricas, hubo obra pública, no, no, brilla por su ausencia todo eso. Digo, ¿cómo puede ser que te otorguen tal cantidad de plata que nunca hubo un préstamo semejante como este para que no pueda visibilizarse en ningún lado ese dinero? ¿Cómo puede ser que se permita que se avale eso? Bueno, eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, el enorme poder que tiene todo el aparato de dominación cultural que lo maneja, digamos, esta pequeña minoría que maneja en realidad la cabeza de los argentinos. Vos imaginate si los medios estuviesen en tapa explicando todos los días esta situación. Está claro, digamos, habría un nivel de concientización y de indignación del pueblo argentino que no permitiría que se siga con estos desmanes. Lo que pasa es que lo que se trata es de ocultar... Seguro. Sí, Rosana. Sí, Fabián. No, te quería decir, a men de todo esto, volviendo al tema de lo de la plaza, a mí me llamó la atención el recibimiento de Luis a Luis por parte de la militancia, después, a pesar de que con esto de que vos hablás de los medios, ¿no?, de los medios, digamos, pica cerebro, la gran estigmatización que sufrió la imagen de Luis durante muchos años y que, sin embargo, la militancia reconoce la lealtad y el esfuerzo militante y su coherencia en la calle y le muestra su afecto, ¿no es cierto? Sí. Esa discordancia que hay, ¿no?, entre un sector que solamente ve tele y que tiene clavado el TN, que genera este odio, ¿sí?, sin saber ni quién es la persona, y este recibimiento a Luis en la plaza, ¿no? Sí, 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 ahí hay, digamos, son dos universos que no se tocan. Por un lado, la clase media formateada con los medios de comunicación hegemónicos que, por supuesto, construyen enemigos, detestan a los tipos que defienden los intereses del pueblo, como los defiende Luis y otros tantos dirigentes, entonces van creando sobre ellos estas imágenes distorsionadas para que el común de la gente, digamos, los rechace sin conocerlos. Y por el otro lado, el pueblo auténtico, el que no escuche ese discurso, bueno, le ha tributado un enorme afecto a Luis, digamos, a su trayectoria, a su coherencia. Yo creo que el pueblo llano es agradecido con los dirigentes que no le han fallado. Bueno, Luis ha estado preso, digamos, por no entregar sus ideales. Yo creo que eso se ve y es muy valorado. Por supuesto, seguramente la oligarquía lo detesta, Luis, pero, digamos, el pueblo de abajo indudablemente lo ama porque ha sido coherente. Yo creo que, como el dicho ese que dice, ¿no? O los dirigentes van a la cabeza de las masas o las masas marchan con la cabeza de sus dirigentes. El pueblo no es tonto, es decir, más allá del confucionismo que se plantea a partir de los medios de difusión, bueno, pensemos que Macri perdió hace dos años. Digamos, la derecha con todo el dinero que puso, con los 44 mil millones de dólares del fondo, perdió. Esto es una prueba de que el pueblo, una parte importante del pueblo, no come vidrio o no come vidrio todo el tiempo, no pueda ser engañada, porque el aparato es muy fuerte. Los sectores de clase media tienen coctado, digamos, cerebro. Yo tengo amigos industriales, por ejemplo, que son pymes y, bueno, que son macristas, que increíblemente defienden al hombre que le reventó su propio precepto. Pero, bueno, están montados en un antiperonismo muy violento y hay todo un trabajo mental muy fuerte que hacen los medios que son, en algún punto, los grandes responsables. Que son los dueños del poder, además, ¿no? Porque manejan las finanzas, manejan la agroexportación, manejan, están entrecruzados los niveles, los negocios en esos niveles. Así que así funciona. Pero, bueno, creo que fue una movilización importante, más allá de la crítica que le hicieron los oradores, el gobierno lo tiene que tomar como un apoyo para negociar con mayor firmeza con el Fondo Monetario, y, bueno, que es el gran problema que vamos a enfrentar los argentinos por los próximos años. La deuda ha sido siempre una estrategia de los imperios para condicionar el desarrollo de los países y manejarlos a través de los ajustes al pueblo directamente. Porque hay decisiones que trascienden a un gobierno porque, por ejemplo, vos el tarifazo que es el macrismo lo podés dar vuelta, lo podés acomodar, pero el endeudamiento es muy difícil de resolver. Y lo pagan las generaciones futuras. Por eso, la única forma de negociar con Fortaleza es con la unidad del campo popular, con un pueblo en la calle, movilizado, sosteniendo, digamos, las posiciones de fuerza del gobierno para poder negociar con mayor igualdad de condiciones contra un poder muy fuerte como el Fondo Monetario. Seguro, Fabián, te vamos a estar llamando más cerca de las elecciones así hacemos juntos un análisis de cómo viene el tema, ¿sí? Te mandamos un beso y muchísimas gracias por pasar por Pateando Barrios. Gracias a ustedes por llamarme. Un beso grande. Chao, chao.